La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero A lo lejos va muriendo la silueta de un botero Un sol deshecho en tirones con colores rojo y oro Y las olas con sus tumbos acompañan este coro Muy buenas noches tengan todos ustedes Muchas gracias por acompañarnos en este su programa Noches de Cultura con Manuel Alvarado Este segundo programa está también dedicado Como el programa de la semana anterior A los 50 años de fundación del Liceo de Miramar Y estamos otra vez aquí en esta institución gloriosa Como la llamó un profesor de grato recuerdo Juan Pablo Marenco Que lamentablemente pues no nos ha podido acompañar Pero en su lugar tenemos a una muy pero muy estimable Ex compañera porque yo también trabajé en este colegio hace muchos años A una estimable muy estimable compañera De aquellos tiempos ya muy lejanos Y que sigue aquí todavía Ella es Mabel Arrieta Matarrita Doña Mabel Fíjense ustedes Que llegó a esta institución Hace 25 años O sea De los 50 años que tiene el Liceo de existir La mitad de esos 50 años Ha estado Mabel aquí Por eso es que muchos estudiantes De viejas generaciones ya Pues la ven y todavía le dicen Todavía está ahí Mabel Claro Son 25 años Que si 20 no son nada Ya 25 pues Yo creo que si lo son Muchas gracias Mabelita Por haber aceptado la invitación Porque la embarcaron ¿verdad? La embarcaron Este Por haber aceptado la invitación Mabel Arrieta Ha sido desde hace 25 años La bibliotecaria Bueno ya no se dice bibliotecaria Esas cosas que cambian del idioma español Que uno no entiende por qué las cambian Porque estaban bien ¿verdad? Pero en fin Ahora se dice bibliotecóloga Y ya no se dice biblioteca Ahora se dice bibliocra No entiendo Pero bueno Yo soy profesor de español Y no me parecen los cambios Pero allá quienes los hagan En sus enredos Que se entiendan Mabel 25 años De estar En el Liceo de Miramar Sí Manuel Muchísimas gracias Por haber aceptado la invitación Aquí estamos Hace 25 años Feliz y contenta De formar parte De este glorioso liceo Como lo dijiste antes Porque ha sido Un baluarte En educación En La comunidad Ha sido increíblemente Acogedora Siempre he tenido Muy gratos recuerdos De De los estudiantes Que han pasado De generación En generación Y han sido Alumnos Y cada uno Con su historia Con sus sueños Con sus Con sus cosas De juventud Y aquí hemos estado Ya por 25 años Hiciste antes Una 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 Este ¿Cómo se diría eso? Eso de bibliocrá Bibliocrá Sí ¿Por qué bibliocrá? Bueno pero Pero antes de que nos cuente ¿Por qué bibliocrá? Mejor Moelita Cuéntenos ¿Cómo era La biblioteca Del Liceo de Miramar? Hace 25 años Cuando usted llegó Y pues hace 25 años Yo estaba por aquí también ¿Verdad? Sí Este Como ustedes podrán saber Pues yo no tengo 15 Tengo ya 25 Este Mabel también tiene 25 De estar aquí ¿Verdad? Sí Este ¿Cómo era esa biblioteca Del Liceo de Miramar Cuando usted llegó Hace 25 años? Bueno sí Esta biblioteca De este Liceo de Miramar Hace 25 años Estaba ubicada En un aula En un aula En el primer pabellón En el primer pabellón Sí Ahí teníamos Y ahora está totalmente Reestructurado Ah sí Y ahora ya tenemos Ya Donde estaba la biblioteca En ese tiempo Ya ahora ya Eso ya Ya ni la sombra Ni la sombra Sí Quedaba a la par Un laboratorio de cómputo Después seguía la biblioteca Igual en aulas Ajá Y era un espacio Muy reducido Y oscuro Y oscuro Sí Separado La colección Dentro de un mostrador Dentro de un mostrador De madera Ajá Vieja Sí Ajá De fiesta Sí ¿Verdad? Y todavía Donde hay entorno Ahí sueno Pues te diré Estaba Eunice Záratés Era profesora de artes plásticas Estaba Sergio Sequeira Sergio Sequeira Que era profesor de ciencias Ajá Wilber Cortés Wilber Cortés Famoso guito El famoso guito Ajá Profesor de artes industriales Profesor de artes industriales Sí Juan Pablo Marenco Famosísimo Juan Pablo Marenco Que por cierto Bueno Los Quienes nos estén viendo Que hayan pasado Por las aulas De esta gloriosa institución Precisamente Fue Juan Pablo Marenco ¿Verdad? El que le dio Ese epíteto Y vamos a decir eso Epíteto El glorioso liceo El glorioso liceo de Miramar ¿Y por qué insisto En epíteto? Porque el epíteto Es un adjetivo Que da una cualidad Que el sustantivo Tiene inherente No es que se le pone Es inherente Al sustantivo El epíteto Entonces decir Glorioso liceo de Miramar Esa gloria Es inherente A este liceo Y Para muestra un botón 50 años De gloria 50 años Continuemos hablando Recordando Esa biblioteca Y como fue Poco a poco Cambiando Mabel Pues mira Nos costó un poquillo Porque Cuando Luego de que estuvimos En esa aula Pues hubo una Reestructuración Llegaron más estudiantes Y entonces Ya no alcanzaba La biblioteca En esa aula Había que ocupar El aula Entonces Muy Astutamente Tuvimos que pasarnos Casi a una bodega Entonces Ya éramos Solo la colección Y Nada más Estaba sencillamente Como para prestar Los libros Para llevar Y no se podía más Porque no teníamos Espacio para lectura Para juegos Para nada No había Solamente Para entregar Los materiales Entonces Ahí fundé A muchos compañeros Gracias Al apoyo Que me dieron Porque yo dije ¿Cómo vamos a seguir Trabajando acá? Esto no puede ser Entonces Al impulso De varios compañeros Decidimos Organizar Ventas Organizamos Ventas de vigorones Granizados No sé si te acordás Los bailes Que hacíamos Sí Y Tengo muy presente Que precisamente Mabel Se trajo De su casa Una máquina Que pesaba Como los matrimonios Esos Verdad Que Que no desean Ni verse Y que era para Triturar el hielo Y hacer vigorones Granizados 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 Sí Sí Y se hizo famosa Con eso hicimos Bueno Gracias a Dios Nosotros hacíamos Muchas ventas En todo ese tiempo Que duró La construcción Porque gracias a eso Nosotros recogimos Bastante dinero Aparte de eso Hicimos una rifa Que nos vinimos No sé si vos Si formaste Parte de esa campaña Donde Recogíamos Donde rifamos Como usted se llama Estos Eran Electrodomésticos Un grupo Electrodomésticos Había Cocinas Había Un Licuadora Habían varias cosas Nos vinimos Desde la entrada De Miramar Colocando números Por cierto La comunidad Ahora es Otra cosa Porque si bien Te acordas En aquel tiempo Nosotros llegábamos A las casas Y decíamos Supe Venimos de parte Del liceo Si pasen Pasen Estamos allá Al fondo Y las puertas Estaban abiertas De par en par Y la cooperación Y la cooperación También Era una comunidad Muy abierta Como lo que nos contaba En el programa anterior Don Albán Bermúdez De cuando formaron Ese comité Procolegio Y todo eso Una comunidad Muy linda De la cual Siempre viviré Agradecida En ese momento Este Recogimos Casi Millón Y resto Solo en la En la venta De En la colocación De los números Nadie nos quedó mal Aparte de eso Hacíamos Hacíamos con los estudiantes Bailes Y Y gozaban los chiquillos También porque Nos dimos a la tarea De organizar No sé si vos fuiste Parte de eso También Los famosos telegramas De amor Para los 14 Diálogos Por supuesto Claro Que se los Llegaban y los Compraban Los mandaban Bueno Y no eran ellos Quienes los entregaban No Era la bibliotecaria La que servía De Celestina ¿Verdad? Para ir haciendo Esas conquistas Así Fue increíble Probablemente Muchos matrimonios Este Nacieron de esos telegramas Posiblemente que sí Sí De hecho Hay varios estudiantes Que ahora uno los tiene Y uno encuentra Ya que ya son matrimonios Era el cupido Del liceo De Miramar En ese entonces Sí Genial Fue genial Bueno Y la biblioteca Que tenemos El edificio Que tenemos En estos momentos Que es un edificio Totalmente independiente Del resto De los pabellones Ese edificio ¿En qué momento Se construye? Mira Precisamente Para el 25 Aniversario Del colegio Ya nosotros Estábamos estrenando Ese año La biblioteca Bueno Y eso fue entonces Recién llegada a usted Casi 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 tres años después Ya nosotros estábamos Estrenando Inaugurando la biblioteca Ajá Sí Y el cambio A bibliocrá Este Sí Claro Porque eso me tiene a mí La tiene a usted Como con Pero por qué Manuel no nos va Sí Que por qué Que bibliotecóloga Biblioteca Bibliotecaria Porque es muy sencillo Porque la bibliotecaria Ajá Era la que guardaba Los libros Ajá La bibliotecóloga Es la que lo analiza La que le hace Todo el proceso A los libros El proceso De inscripción De inscripción De selección De sellado Todo el proceso Que lleva Hasta que llegan A los estantes Antes las bibliotecas Eran estantes Cerrados Ahora tenemos La estantería Es abierta Y eso ¿Qué significa Mabel? De ahí Muy sencillo Que antes Los chicos No tenían acceso A los libros Sencillamente El estudiante Llegaba y lo pedía Y uno se lo daba Ahora los estantes Están al alcance De ellos Ellos llegan Toman el libro Escogen cuál es el que quieren Los revisan Este no me sirve Este sí El otro no Y selecciona Su material Y ellos Tienen la preparación Suficiente Para saber Dónde están Ubicados los libros Que se yo Se me ocurre Los de español Los de estudios sociales Los de matemática Etcétera Claro Están Los estantes Están rotulados Precisamente Para que ellos Les den acceso Aparte de eso Existen ahora Plataformas más modernas En la que está Incluida la biblioteca De nosotros Que es la La de La de Janium Es un sistema De bibliotecas Automatizado Donde están incluidas Todas las bibliotecas A nivel nacional Y que forman parte Del acervo Bibliográfico De nuestra Costa Rica Y esa es una especie De biblioteca virtual Sí Donde nosotros sabemos Al ingresar A ese sistema Cuántos libros Digamos Del Quijote Hay en El Liceo de Miramar Cuántos libros Del Quijote Hay en El Colegio En San José En fin Aparte de eso Es la accesibilidad Pero no se pueden consultar Los libros Ahí No Ahí no Ah bueno Está la otra parte También si se pueden consultar Si hay un acceso A un PDF Que se le puede agregar Que se le puede agregar Entonces Ha habido una transformación La biblioteca ahora Ha surgido De una gran transformación Ya no es La biblioteca Aquella tradicional Donde el estudiante Tenía que hacer silencio No podía hablar Y al menor ruido La bibliotecaria salía Como un Y no Ya no Ya el estudiante Llega hasta planear Sus fiestas Tiene acceso A poder comunicar A estar ahí Un estante Que tal vez Para él Es muy significativo Que tiene Alguna lección libre Quiere hacer una investigación O sencillamente Quiere descansar Es interesante Estos cambios Que se han dado A nivel De la De la biblioteca A nivel Del concepto De biblioteca Y que El Liceo de Miramar Pues en estos Últimos 25 años Los ha puesto En marcha Todos estos cambios Vamos a seguir Hablando de ello Y todavía nos debe Doña Mabel La explicación De por qué Ya no se llama Biblioteca Vamos a ir A un corte comercial Y estamos de regreso Con su programa Noches de Cultura Y la celebración Del 50 aniversario Del Liceo de Miramar Ya regresamos Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Regresamos Estamos en Noches de Cultura Celebrando 50 años Del Liceo De Miramar Este es el segundo Programa Que sobre Esta gran Institución De secundaria De la provincia De Punta Arenas Y del país En general Hemos dedicado Estos programas Queremos saludar A doña Maybet Chang Una gran Seguidora De este programa Y por supuesto A otra gran Seguidora Y que tiene Mucho que ver Con esta institución Que es la asesora Actual La asesora Regional Actual De estudios Sociales Que fue la Primera Directora La primera Mujer Directora De esta Institución Doña Marta Quesada Elizondo Muchas gracias Por su Por seguir Siempre Este programa Seguimos aquí Con doña Mabel Arrieta Matarrita Bibliotecaria Bibliotecóloga Bibliocrafa No sé Cómo se le dice Ahora Del liceo De Miramar Y quedó Antes de ir al corte De explicarnos Por qué Ya no se llama Biblioteca Vamos a ver Qué explicación Nos da Si es convincente Esa explicación ¿Verdad? Este ¿Por qué Mabelita? Ahora cuando He llegado Aquí al Al edificio ¿Verdad? Que está parte De los pabellones Donde se ubica La Bueno Ya no sé Que se ubica ahí La Bibliocra La Bibliocra Dice Hay un rótulo Que dice Bibliocra Y no dice Biblioteca Déjeme decirle Primero Manuel Que Se llama Bibliocra Venancio Aguilar Rojas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Eso Se dio En honor Al señor Que nos donó Los terrenos Porque en realidad Fue una donación Diría yo Por cierto El programa anterior Recuerdo Que don Albán Bermúdez Mencionó Precisamente A este señor Que fue El que Él dijo En ese momento Que vendió Pero claro Es una forma De decirlo Vendió Este terreno Que es como De seis hectáreas Recuerdo Que él dijo En ese momento Este En treinta mil colones ¿Verdad? Que podría haber sido De treinta billones Pero era De treinta mil colones Una suma simbólica Digamos Simbólica Este Entonces En honor A este señor Venancio Aguilar Rojas Este Así se llama La bibliocra La bibliocra La bibliocra Del liceo De Miramar Bueno Pero Usted se me está yendo Por la tangente Yo necesito Que usted me diga Por qué se llama Bibliocra Muy sencillo Bueno En el dos mil doce Nos montamos En un Tren De ensueños Nos abrieron La posibilidad De adquirir Equipo tecnológico Para las bibliotecas Entonces El que quería Asumía el reto Y el que no quería No lo asumía En ese momento Había que hacer Un proyecto Para darle inicio A esta biblioteca Bibliocra Y Había que Eran novecientas bibliotecas En ese momento Imagínate En todo el territorio Nacional Sí Y habían que escoger Unas cuantas primero Porque no les podían Surtir a todas Y ahora ya tenemos Bastantes que ya Forman parte De este sistema Entonces Al adquirir Todo el programa El El equipo Tecnológico Computadoras Tablet Impresoras Cámaras fotográficas Cámaras de video Que nos fueron Facilitando El de Este Se nos dio La transformación Como una Como una oruga Ajá ¿Verdad? Entonces De aquella cosa Fea Lúrbe Había que cambiar Toda la biblioteca Entonces había que darle Un Un ambiente Diferente Renovado Entonces Hubo que hacer Espacios Para resguardar Donde estaba El equipo Tecnológico Y hubo una asesora En ese momento Que vino A inspeccionar A ver si Si la biblioteca Reunía los requisitos Que ellos pedían Para Para que formara Parte en ese momento De la biblioteca Y Si Gracias a Dios Se nos dio Entonces El crack Es Centro de recursos Para el aprendizaje ¿Por qué? Porque ya Incluyeron otro tipo De Equipos Entonces Crá Es Una sigla Digamos Si Centro de recursos Para aprendizaje Entonces Se unieron Parte de la palabra Biblioteca Ajá Con Biblio Crá Ajá Si Porque ya había Que darle otra visión No nos podíamos Quedar atrás Solo con Solo con los libros Teníamos que tomar También parte Este De la tecnología Y Y toda esa tecnología ¿Cómo funciona ahora Dentro de esa De esa De ese recinto? Bueno Ahorita con la pandemia Hemos estado un poquito Rezagados Pero en su momento Se dio Este Los muchachos llegaban Y consultaban A través Ya teníamos internet Que no teníamos Ajá De sencillo ¿Verdad? Ellos llegan Y consultan Los chicos Son artistas Para lo que es la tecnología Y A veces incluso Uno aprendía mucho De ellos también Los chicos Son geniales Para 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 tener el acceso A toda la información Que se requiere Entonces Sencillo Fue sencillo Fue un paso En realidad Porque si uno No lo sabía Ellos lo sabían No había problema Y los chicos En eso son muy Entonces teníamos acceso A libros en PDF Bajamos Bajamos la colección Hicimos Este Carpetas Se metieron Libros en digital En las tabletas Y entonces ellos Tenían acceso Teníamos la ayuda De una compañera En cómputo También Que nos asesoró Mucho Nos ayudó En ese momento Y se dio Se dio muy bien El cambio Entonces En su momento Y entonces Si había libros digitales Que ellos pudieran Consultar Libros digitales Pues Teníamos en los equipos Entonces bajábamos De los libros Que se podía Porque no podemos Porque es el flagio Los derechos de autor Y todo esto ¿Verdad? Entonces Pero si hubo Hubo apertura Al cambio Gracias Bueno Y Ya son 25 años De estar aquí 25 años De trayectoria En De evolución De esta biblioteca Bibliocra Que sigue ¿Qué proyectos hay? Sí O Ya Mabela Rieta Matarrita Se va Bueno Eso está pronto Pero Todavía falta Un poquito Falta un poquito Sí Pero Pienso que Para El otro año Hacer Actividades Muy Esperemos que La pandemia Nos los permita ¿Verdad? Nosotros siempre Nos hemos proyectado A la comunidad Entonces Para los 15 de septiembre Hacemos actividades Nos pueden buscar En la página De De Facebook Tenemos una página De la biblioteca Ah De la biblioteca La biblioteca Tiene Facebook Ah De veras Sí Tenemos que tenerlos ahí ¿Cómo es eso? Iniciamos Cuando esos proyectos Vean Vean que interesante Fuimos una vez Ahorita que estoy viendo Por allá La compañera De De cómputo Me recuerdo De los primeros viajes Que fuimos Para promocionar La institución Promocionar La lectura Fuimos a un lugar Que se llama La Islita Al otro lado Del Golfo Ajá Está Donde Ya sabes Donde es Donde se toma El ferry Al otro lado En el manglar Sí Entonces fuimos Un grupo De profesores Con el aval De la señora Directora Nos fuimos Y promocionamos Llevamos libros Llevamos Juegos Tradicionales Llevamos Muchas actividades Para compartir Con los estudiantes Para que vieran Lo que era una biblioteca Con los estudiantes De la escuela De la islita De la islita De la islita Sí Entonces íbamos Varios profesores Hicimos la actividad Nos quedó muy bonita Y había que proyectarse También Entonces hay fotos Donde se ve Donde vamos En la lancha Ahí para Para la islita A conocer A conocer la comunidad Y ver que nos ¿Cómo nos iba a ir? No teníamos ni idea De cómo nos iba a ir Pero bueno Hicimos una actividad Muy bonita Y posterior a eso Se siguieron dando Actividades así Para los 15 de septiembre Promocionamos Este La biblioteca A través de un Una ¿Cómo es que se llaman Estas cosas Que usan Para Digamos Este Una banda Donde decía Bibliocral Liceo de Miramar Y los estudiantes Detrás En un desfile Donde llevábamos En ese momento La participación De actores Digámoslo así Que eran los estudiantes Imitando O más bien Representando Los personajes Más importantes De la Independencia En ese momento Ajá Entonces verlos Con saco Para ellos Fue toda una aventura Y todavía Muchos lo recuerdan Todos los estudiantes ¿Y eso más o menos ¿En qué año fue? Ay Eso fue hace Como que Como en el 2015 Por ahí así Más o menos Donde se empezó A dar Ya los cambios Fue el primero La primera proyección Que hicimos Como bibliocrá A la comunidad Mentiras Fue en el 2013 Pero también Entiendo Que han sacado Personajes literarios Sí Con la ayuda Con la ayuda De los profesores De español Hemos Gracias Al equipo Que tenemos Aquí en el glorioso Liceo Miramar Digo glorioso Ya dijimos Que era un epíteto Del liceo El apoyo El apoyo Porque nosotros Nosotros también Formamos parte De ese Engranaje Importante Que es la cultura Pues sí Ahí ya Bueno Se me estaba Adelantando usted A otra pregunta ¿Qué aceptación Tiene La bibliocrá De De los alumnos De parte De los alumnos Porque Este Pues He podido Observar En otras instituciones Sin decir nombres Por supuesto Para que nadie Se ofenda Pero Si he podido Observar Que la biblioteca Este Pues Está ahí Pero ya casi Nadie la visita Es decir Tiene muy poca Significación Dentro de la vida Estudiantil Recuerdo Por ejemplo Este En el liceo José Martí Allá En los años Mozos De esa institución Cuando doña Elsie Canesa Murillo Comenzó a hacer Su labor De bibliotecaria Sin haber estudiado Por supuesto Nada De bibliotecología Este Que esa biblioteca Era Más que una biblioteca Es decir El lugar de consulta De los libros Que también se hacía Era el centro De reunión De profesores De alumnos Era el lugar Donde se planeaban Fiestas Y donde se planearon Huelgas Huelgas Que luego Van a dar Como resultado Construcción Por ejemplo Del edificio Nuevo Bueno Digámosle nuevo Del liceo José Martí Que ya no es tan nuevo Por supuesto De la parte nueva De la parte más reciente ¿Qué aceptación Tiene la biblioteca La bibliocra En el liceo De Miramar? Yo pienso Que la apertura O la aceptación Tiene que ver Mucho Con El apoyo Del docente No digamos Tanto El Todo viene En conjunto Para que exista Un buen proyecto O una buena Una biblioteca Dinámica Necesita El apoyo De los docentes Tiene que Trabajarse En conjunto Porque solos No se puede Entonces Eso Llevará Actividades Formidables De las cuales Pueden salir Muchas Muchas Grandes Este Proyectos Y Considero Que Actividades Bonitas Donde no solamente Sea el bibliotecólogo El que tenga Que intervenir Tienen que venir De la mano Con Con el apoyo Del docente Si Digamos Los profesores De español Se involucraran Un poquito Más En las actividades Le cuento Que Mejorarían Un montón Más Pero a veces El tiempo Y el mismo Sistema Ha hecho Que eso Haya Cambiado Mucho Porque yo Recuerdo Que en mis años Mozos Cuando yo estudiaba El estudiante Tenía chance A un Recreo Y después Una lección Libre Esa Lección Libre Tenía chance Para ir A consultar Ahora no Ahora es Seguido 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 Las lecciones Vienen El almuerzo Y Se fue Entonces es muy difícil Entonces hay que competir Con dos cosas El tiempo Del estudiante Y luego El apoyo Del docente Y no solo Del profesor De español Ah no Por supuesto Eso es En general Del profesor De música Del profesor De artes Que bonito Hacer Actividades Donde se llene Todo Digamos Se promociona Que se yo Los libros O los dibujos De artes Plásticas Lástima Que no Pero vieran Las bellezas De dibujos Que hicieron Un año Unos Unos Chicos Todavía Conservo Uno Una imagen De un chiquito Edgar Creo que está Estudiando algo De diseño Ahorita En este momento Que era Ahí está Enmarcado Esa figura Era de un estudiante Con un billete Donde se veía Que su ilusión Era terminar Su bachillerato Estudiantes De historias Que han pasado Formidables De luchas Todo eso Se ha vivido Ahí Eso es parte De lo que Se han vivido De lo que Se ha vivido En estos 50 años Del liceo De Miramar Muchas gracias Mabel Con mucho gusto Vamos a ir A un corte comercial Y estamos Regresando Con su programa Noches de Cultura Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Regresamos A su programa Noches de Cultura Con Manuel Alvarado Estamos en el segundo Programa De celebración De los 50 años Del liceo De Miramar Y para este bloque Tenemos pues Nada menos Y nada más Que a la señora Lisbeth Fernández Chávez Actualmente Directora De este Glorioso liceo Como dijimos En el bloque Anterior Y desde hace 17 años Fíjense ustedes Es que no son dos días Ni tres Ni dos meses Ni tres Son 17 años De estar al frente De esta institución Oro Oromontana Doña Lisbeth Muchas gracias Por aceptar Participar en esta Entrevista En este programa Doña Lisbeth Cómo ha sido su experiencia En esta comunidad En esta institución Con estos profesores Y con estos estudiantes Muchas gracias Manuel Gracias por estar aquí Con nosotros En el glorioso liceo De Miramar Usted siempre es bienvenido A nuestra casa Gracias Un placer Tenerle aquí Y bueno Qué te diré 17 años De estar aquí Cuántas experiencias Se pueden contar Innumerables Experiencias Me encontré Una gente Maravillosa Ya en el 2002 Que vine a esta institución Me encontré Con Compañeros De la universidad Me encontré Con Sara Trejos Marixa Trejos Raúl González Luis Fernando González Compañeros de universidad En varios cursos En la Universidad de Costa Rica Allá en San Ramón En Occidente Y luego me los encuentro Aquí como compañeros Y Característica De este pueblo Es que lo recibe A uno con los brazos abiertos Una población Estudiantil Muy linda Estudiantes De zonas rurales Gente muy hermosa Me encontré En este colegio En realidad Claro Este Hay que Indicarles Que Bueno Todavía siguen Viniendo Todos los estudiantes De la zona norte No todos Hace un tiempo Se Tomaban Todos los estudiantes De la zona norte Incluyendo allá Arriba Arriba Cedral Y más arriba Arancibia Y Corazón de Jesús Me contaba Me contaba un estudiante Me lo encontré Por los pasillos No estaba hablando Conmigo Y dice Uy hoy me dormí Me levanté A las 4 de la mañana Entonces me llamó Se durmió Entonces me llamó Poderosamente la atención Y yo lo llamé Y le digo yo Mi amor Porque usted dice Que le agarró tarde Y me dice Porque yo para venir Al colegio Me tengo que levantar A las 3 de la mañana Para poder llegar Aquí a las 7 Impresionante Pero tiempo después Abrieron El liceo de Cedral Una telesecundaria En ese momento Y pues los estudiantes Ya de Corazón de Jesús Y de Cedral Se quedaban allá Y eso nos hizo reducir La matrícula un poco Porque era mucha La población Sin embargo Recuerdo que en esa época Teníamos mil Mil dos Mil tres estudiantes Y actualmente Tenemos casi mil estudiantes Pero tenemos estudiantes Del Roble Punta Arenas Esparza Barranca En fin Hasta tenemos Un estudiante De Parrita en Beí Entonces Tenemos estudiantes De Sardinal Todavía En realidad Somos una sede Bastante grande Pero es sorprendente Y quizás A muchos A muchas de las personas Que nos están viendo Les sorprenda Cómo el liceo de Miramar Pueda tener gente De zonas tan alejadas A la ciudad A la población De Miramar Sí Es interesante Tenemos una afluencia De padres de familia Que se interesan Por los servicios Que brinda el liceo Las condiciones No vivimos En una No tenemos La institución En una zona marginal Por ejemplo Tenemos estudiantes De campo De zonas rurales Tal vez Ayuda un poco El tipo de docente Que hay Un centro educativo Con amplias zonas verdes Con mucho territorio No hay hacinamiento Entonces El padre de familia Pienso que hace Un esfuerzo grande Por adquirir Los servicios Que tiene la institución Que a pesar de ser Un centro educativo Público Pues cuenta Con algún valor agregado En su malla curricular Y cuáles son Esos valores agregados Cuáles son Esos servicios Que puede ofrecer Esta institución En estos 50 años De trayectoria Que le puede ofrecer Porque yo sé En estos momentos Por ejemplo De estudiantes De puntarenas Que están En distintas instituciones Tanto públicas Como privadas Que quieren Trasladarse Para el próximo año Al liceo de Miramar Entonces ¿Qué le ofrece Este liceo A toda esta población Alejada De lo que es Digamos La zona de influencia Del liceo de Miramar? Bueno Te dije Que a pesar de ser Un liceo público Tenemos Un valor agregado Muy importante En este momento Somos un colegio De bachillerato internacional Que a pesar De que Se le da A los estudiantes Cuando llegan A quinto año Tienen que hacer Quinto y sexto año Pero su preparación Académica Viene desde antes Porque los profesores De bachillerato internacional También son profesores Del aula regular Entonces Es como un efecto Rebote Que da Ese plus Que tiene el docente Pues Traslada eso A las clases regulares Somos un colegio De innovación educativa Tenemos casi Casi en la totalidad Pues una cobertura De internet Tres laboratorios De informática Entonces Como que eso Le llama mucho La atención A los estudiantes Y a los padres De familia Por supuesto Claro Este Y ha citado usted Que el liceo De Miramar Es un colegio De BI De bachillerato Internacional Tal vez Le explicamos A la gente Que es eso Si El colegio De bachillerato Internacional Implica Somos varios Colegios A nivel Nacional En este momento Por ejemplo Cuesta mucho dinero Estar en el colegio Británico Por ejemplo Que es un colegio Privado Que tiene bachillerato Internacional Pero los colegios Públicos Son costeados Por el estado El colegio Se le paga la planilla Por parte del MEP Con una malla Curricular De manera internacional De forma internacional Donde los estudiantes No presentan Bachillerato nacional Sino que presentan Pruebas internacionales Que son reconocidas En muchísimas universidades A nivel mundial Su carga académica Es bastante pesada Y una formación Extraordinaria Donde un muchacho Sale listo Para ingresar a la universidad Sin ningún problema Inclusive cuando no ganara La prueba internacional Porque su proceso Es muy fuerte Entonces Es algo totalmente Distinto A lo que conocemos En la parte nacional Y somos Una sede regional En Punta Arenas Somos el único liceo Que tiene bachillerato Internacional El más cercano Que tenemos es Palmares Y Este ¿Cuántos años Tienen que hacer Los estudiantes En este bachillerato Internacional? Tienen que hacer Dos años Los estudiantes De bachillerato nacional Saldrían en quinto año Más en bachillerato Internacional Tienen que hacer Sexto año Parecido a un colegio Técnico Pero vale la pena No se ve Como una pérdida De tiempo Sino más bien Es ganarle tiempo Al estudio Es una formación Más Que los muchachos Tienen Los muchachos Son jóvenes Pueden estudiar Todo lo que quieran Y salen muy bien Preparados Eso es muy importante Claro que sí Este Y doña Lisbeth De parte de la dirección ¿Qué proyectos hay? Este Para el futuro En este Colegio Que está cumpliendo 50 años Que ha alcanzado Grandes triunfos A nivel Deportivo A nivel Cultural A nivel Académico Recordemos Que antiguamente Se participaba En aquellos Famosísimos Concursos De antorcha Claro Este Y todo eso Este ¿Qué proyectos hay? Este Para Un futuro próximo Un futuro cercano Claro Bueno Más que un proyecto En este momento Nuestro deseo De volver a las clases Presenciales Al 100% Eso sería Maravilloso Volver a retomar Todas esas actividades Que hemos perdido Por causa de la pandemia Lo que mencionaba De antorcha Nosotros teníamos La pequeña antorchita Todos los años En la semana cívica Donde poníamos a competir De una forma integral A los estudiantes No solo en la parte académica Sino cultural Deportiva Porque Todo sumado a puntos Es todo un evento Que se da en la semana cívica Que hace que se refuercen Todos esos valores Académicos Deportivos Culturales De convivencia Que se han perdido Por lo que ya mencioné Anteriormente De la pandemia Y eso sería En primera instancia ¿A futuro Qué proyectos tenemos? Bueno En este momento Hay un dinero aprobado De parte De infraestructura educativa Donde se pretende Construir un pabellón Para estudiantes De un proyecto Que se llama Apoyo Donde se atiende Estudiantes con Educación curricular Ese es otro valor agregado Que tiene la institución Donde contamos Con una psicóloga Con una docente Educación especial Con profesores Tutores Reforzadores Donde Tienen unas lecciones Adicionales Los muchachos Que poseen Adecuación curricular Donde son atendidos De forma integral También Aparte de sus clases Regulares Tienen tutores Por la parte De algunas materias Y por ahí está Entonces ese proyectito De construirles Un pabellón Unos cubículos Donde ellos puedan Recibir lecciones Y un taller De artes industriales Para plan nacional Ese es a mediano plazo Pues un proyecto Que ya existe Este Ese punto De valor agregado Que no se mencionó Ahora Que es la atención De estudiantes Con adecuación curricular ¿Podríamos ampliarlo? Sí Este proyecto Nace con la necesidad De darle una atención Más inclusiva Al estudiante Hace algunos años Los grupos Eran demasiado grandes Teníamos estudiantes Con adecuación curricular No significativa Pero los que más nos preocupaban Era la significativa Porque al estudiante No se le podía dar La atención que requería Entonces Conversando con personeros De la parte presupuestaria Me ofrecieron ese proyecto Y me dijeron Lo que podríamos hacer Es tramitarle un poquito Ese proyecto Que en ese momento El liceo de Chacarita No sé qué sucedió No quería el proyecto Y yo le dije Yo lo quiero Cuando hay algo nuevo Digo yo quiero Porque quiero probar Quiero innovar Y quiero todo lo que sea posible Para el liceo Porque todo será bienvenido Entonces incursionamos En el proyecto Y nos nombraron Algunas lecciones Extra para profesores Para tutores Para reforzadores Una psicóloga Una docente De educación especial Que se le da seguimiento A esos estudiantes En materias básicas Y nos ha ayudado muchísimo En realidad Ha sido muy provechoso Y pues es parte Del valor agregado Que te mencionaba Que tenía el colegio Y bueno Eso es a mediano plazo Eso ya existe Hoy a Boquín Aquí lo tenemos ya Desde hace varios años Y nos ha funcionado Maravillosamente Tienen muchos estudiantes En esa área Sí Hay bastantes Porque como te digo Son estudiantes De adecuación curricular Significativa Y no significativos Entonces tenemos Más de 70 estudiantes Distribidos En los diferentes niveles Con sus horarios Pues ahí distribuidos Los de no significativos Pues están en grupitos De 15 estudiantes Y los significativos Se les atiende En grupos De 2 o 3 estudiantes Adicional a sus clases Casi una enseñanza Individualizada Casi una enseñanza Individualizada Donde el tutor O el reforzador Tiene que coordinar Con el profesor De aula Para los planeamientos Para darle El seguimiento Las pruebas En fin Es un proyecto Bastante interesante Muy bien Y cómo le ha respondido El personal De esta institución Que bueno Cuando yo estuve aquí Hace ya bastante rato Era un personal Muy comprometido Excesivamente comprometido Cómo le ha respondido Este Porque ya es un personal Totalmente nuevo Al que yo estuve Sí Es totalmente nuevo A mí me ha tocado Ver infinidad de personas Que han pasado por aquí En el personal Unos permanecen Desde que yo llegué Otros ya se fueron Pero es interesante El liceo Tiene algo Tiene una atmósfera Que te invita A ser parte De esa familia Nosotros le llamamos La familia Del liceo de Miramar Así nos denominamos Y alguien inventa Hacer algo Productivo Algo para la institución Y sobra Quien se apunte Sobra quien se ponga La camiseta Inclusive aquel Que no lo hace Por razones de horario Por razones De lo que sea Él está ahí Está pendiente Está presente Está haciendo algo Entonces yo puedo Decir a ciencia cierta Que este personal Este especial Y donde quiera Que yo vaya Yo digo que yo me siento Orgullosa De ser parte De esta familia Del liceo de Miramar Y como responde La comunidad La comunidad Cuando se le llama En eso Este Bueno Digamos que estos dos años De pandemia No cuentan Cuesta mucho ¿Verdad? Cuesta mucho pues Relacionarse un poco Con la comunidad Pero la comunidad Responde Tal vez los tiempos Han cambiado Todos hemos cambiado La educación Ha cambiado Pero si responde Si responde La comunidad Ha sido Una comunidad Que siempre Nos ha recibido Con los brazos abiertos Cuando le buscamos Muy bien Estamos En este programa Noches de Cultura Celebrando Los 50 años Del liceo De Miramar Hemos conversado Muchas gracias Por aceptar Con la directora actual Doña Lisbeth Fernández Chávez Un placer Don Manuel Muchas gracias Doña Lisbeth Vamos a ir A un corte comercial Y regresamos Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Regresamos Regresamos Con su programa Noches de Cultura Estamos En el último segmento De este programa Del segundo programa Dedicado A los 50 años Del liceo De Miramar Y nos acompaña Para hablar Precisamente De esa organización Del cincuentenario El profesor Eliomar Brenes Quesada Profesor de música De esta institución Desde hace 11 años O sea 39 años No trabajo aquí Y los últimos 11 Los ha trabajado Aquí Don Eliomar Don Eliomar ¿Cómo Ha sido La preparación De este cincuentenario Porque según me cuentan Usted ha sido Como una de las Cabezas Pensantes Y actuantes De esta organización Bueno Primero que nada Agradecerte Manuel Por la El espacio ¿Verdad? Y por tomarme en cuenta Para Para dicho programa Mira Sí Hace 10 años Que se celebró El 40 aniversario Yo tenía Un año De haber llegado acá Y Organizamos el 40 Pero fue algo más Más fácil Porque no teníamos Esta situación De pandemia Claro Y Terminó toda la celebración ¿Verdad? Inmediatamente Nos dice la directora Hay que prepararnos Para el 50 ¿Verdad? De una vez De una vez Había que prepararnos Para el 50 Porque la gente Lo estaba pidiendo Lisbeth También es intensa ¿Verdad? Sí Bastante Sí Pero De eso se trata Sí, claro Es una motivación Por supuesto Es una lucha Es Caminar Es Es seguir Es mantener la vida De una institución Bueno Este Don Eliomar Este Entiendo que usted Compuso Una canción Una pieza musical Para celebrar Este 50 aniversario Así es Cuando Damos a la luz Que viene el 50 aniversario Ya nos reunimos Una pequeña comisión De profesores Y Ataca la gran pregunta ¿Qué hacemos? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Porque situación pandemia Situación horario Situación Estudiantes Situación Todas Todas No teníamos de dónde escoger Entonces Se me ocurre Decir que ya llegamos Una canción Pero La intención mía Era hacer una canción Sencilla Para que quedara algo Emblemático Por el 50 aniversario Porque no podíamos Movernos mucho Cuando Yo comienzo Con el proceso Empiezo a leer un poquito De la historia del colegio Las cosas que me han pasado A mí acá Porque El mensaje oculto De la canción Del 50 aniversario Son experiencias Que yo he tenido acá Yo como autor De la pieza Y En una noche Tipo Dos de la mañana Agarré mi guitarra Y me levanté De la cama Surgió Y se fue Como dice un tío mío Que también es compositor Chorreada la canción Generalmente Las obras de arte Lo digo por la cuestión De literatura En la que yo soy El especialista Pues surgen así Sí ¿Verdad? Y se van Simplemente la agarré Y comencé a escribir Y a escribir Y a escribir Y a escribir Y le digo Sergio Le tengo un trabajo Vamos a producir Una pieza Y él me dice Perfecto Lo espero tal día Y le llevo la pieza Quiero que hagamos esto Pongámosle esto Quitémosle aquí Y empezamos A darle forma Yo creo que Una de las canciones Más emblemáticas Durante 50 años Deliceo de Miramar Me atrevo a decirlo Porque Relata Prácticamente El sentir De un estudiante De un profesor Relata El sentir De un corazón De un colegio Que lleva 50 años Al servicio De la educación Oromontana Y Cuando ya lanzo El primer demo De la canción Me doy cuenta Que Es como Como una goma Se pegó ¿Verdad? Entonces Bueno Ya aquí En la administración Como locos ¿Verdad? Doña Lizbeth Me decía Me ponía mensajes Me hiciste llorar ¿Qué fue lo que hiciste? Explícame esto Y empecé A llamar estudiantes Que siempre han participado Con el departamento De educación musical Para que me ayudaran A grabar la canción No quería grabarla yo Quería que la grabaran Estudiantes egresados Tuve una respuesta Positiva Gracias a Dios Nos fuimos Y grabamos la pieza Cuando ya montamos El video Montamos la canción Nos damos cuenta De que lo que teníamos En realidad Era una Obra de arte Yo De mi autoría No esperaba Ni un agasajo No esperaba Ni un homenaje Ni nada Por el estilo Yo simplemente Cumplí con mi deber Como profesor De educación musical Darle una imagen Musical al colegio ¿Verdad? Y Cuando suben El video Facebook Al Facebook Del colegio ¿Verdad? Para que Ahí lo pueden buscar Liceo de Miramar ¿Verdad? Ahí aparece en el Facebook Nos damos cuenta De que a la gente Le encanta Nos reunimos Aquella vez Que usted vino Y Marta Quezada ¿Verdad? Sí, claro Estaba como decimos Muy emocionada Por la canción Tuve felicitaciones De otros profesores De educación musical En fin La canción fue Como dicen Un éxito total Y nosotros Sin saberlo ¿Verdad? Sin saberlo Guardando ahí Pues lo que es Un poquito Pues que no haya Tanto crédito Tanto protagonismo ¿Verdad? Que el protagonista Es el 50 aniversario No los profesores Como tales Y nos damos cuenta De que Se crea un ícono ¿Verdad? La canción Y la letra Muy bonita Una letra ¿Verdad? Que su sentido El sentido central ¿Verdad? De la pieza Pilares de enseñanza Que un pueblo Vio nacer ¿Verdad? Porque el liceo de Miramar Le da a todo Montes de Oro Punta Arenas Costa Rica Le ha dado semillas Claro Le ha dado semillas ¿Verdad? Y hasta en el extranjero Tenemos en el extranjero Altos mandos Altos puestos De Costa Rica Y usted donde estudió En el liceo de Miramar ¿Verdad? Entonces Es muy Yo me siento orgulloso Yo no soy oromontano Mi familia materna Es oromontana Yo no soy oromontano Yo soy orgullosamente Chacariteño ¿Verdad? Resido en Esparza Pero soy chacariteño Cien por ciento Del barrio 20 de noviembre Y Y a veces la gente No No Creen que de verdad Que porque uno viene De aquellos lados No puede ir más allá O no puede dejar En representación Y yo en realidad Me siento Muy contento Por el trabajo Que hemos realizado aquí Yo Mi compañero de música Eduard Guzmán Ha tenido Todos De los once años Que tengo de estar aquí Él tiene nueve conmigo ¿Verdad? Y Y hemos estado En una lucha constante De levantar La imagen musical No solo del colegio Sino de todo Montes de Oro Pues Una gran noticia Para todos Hay una pieza musical Que Sintetiza Estos cincuenta años De gloria Del liceo de Miramar Don Eliomar En dos minutos Un mensaje De despedida Y de invitación A este pueblo Oromontano A la provincia De Punta Arenas Y al país En general Para que Sigan El ejemplo De tradición Gloriosa De esta institución Don Manuel Durante estos once años En el liceo de Miramar Yo aprendí dos cosas Y esto me lo transmitió Mi profesor de música Del colegio Don Jorge Pérez Fonseca El éxito Y lo bonito Están lo sencillo Ahí Pero solo los sabios Pueden verlo Este colegio Es un punto Céntrico Insigne Para todo Costa Rica Yo ahora Quiero lanzar Una campaña Que se llama Acércate al cole Que todo el pueblo Oromontano Se acerque a este colegio Nosotros somos Un punto de riqueza Para todo Costa Rica Tenemos Ahorita hay un personal Sumamente calificado Hay un personal Que cualquier institución Se lo desearía Acá Acá Con ideas innovadoras Yo Lo que quiero transmitirle Al pueblo es Acérquese al cole Venga Visítenos Pregunte Que ocupamos Pregunte En que podemos ayudar Que el colegio No vaya a tocar la puerta Sino que Se acerquen al colegio Y sean partícipe De De toda esta vida Del liceo de Miramar Son 50 años Los primeros 50 Vendrán muchos más ¿Verdad? Y esperamos que En realidad Se consigne Todo este trabajo Del liceo de Miramar En nuestros estudiantes Verlos crecer Verlos Un éxito Ser un éxito total Como algunos de nosotros Ya lo hemos Lo hemos tenido Yo le agradezco Al pueblo oromontano Por la hospitalidad Que me ha dado Durante estos 11 años Y sobre todo Bueno A mi directora Que siempre apoya Todas mis locuras Se me ocurre algo A Otros directores Que han pasado por acá Cuando doña Lisbeth Se ha retirado Todos nos apoyan Y somos un personal Muy unido Somos un personal Que podemos llevar Que podemos llevar Mucho 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 A la educación No solo De Montes de Oro Sino de toda Costa Rica Muchísimas gracias A todos Y esperemos que Este 50 aniversario Haya sido el agrado De todo el pueblo No solo de Oro Montano Repito Sino de toda Costa Rica Muchísimas gracias Así llegamos Al final De este segundo programa Dedicado a los 50 años Del Liceo de Miramar Y por supuesto Queremos que siga cumpliendo Muchísimos años más Feliz cumpleaños Liceo de Miramar Buenas noches La tarde ya va cayendo Sobre el manglar y el estero A lo lejos va muriendo La silueta de un potero Un sol deshecho en tirones Con colores rojo y oro Y las olas con sus tumbos Acompañan este coro E o e o e o e o e o a E o e o e o e o a